¿Querías salir? Si quieres te sientas aquí. No, no, no. Bueno, sí, pero... Buenas noches, apreciados compañeros. ¿Cómo se encuentran? Estamos reunidos hoy. Bueno, preparamos una charla a propósito de la película Arrival, que tiene como protagonista a un lingüista, porque en ciencia ficción, en general, cuando a uno le gusta algún tema literario, es chévere que el protagonista comparta con uno cosas como la profesión, y los lingüistas son más bien extraños en la ciencia ficción. Hasta donde yo me acuerdo, puede haber muchos, igual no conozco tantos, pero hasta donde yo me acuerdo, que hay protagonistas lingüistas en ciencia ficción, en el libro Empotrados de Ian Watson, que se enfoca mucho en la gramática generativa y que tiene un aspecto bonito de descripción de los lingüistas, porque describe dos tipos de lingüistas muy prototípicos, que son el lingüista de escritorio, que es el protagonista de la novela, y el lingüista de campo, que es el que suda ya recogiéndose los datos con las comunidades. Hay una novela muy conocida de lingüística y ciencia ficción, escrita por una lingüista generativista también y feminista, que se llama Suzette Hadden-Elling, es una trilogía de novelas que se llama Lengua Madre, donde no solamente la protagonista es una lingüista, sino que es una sociedad que gira alrededor de una organización hipermachista de lingüistas que tienen a las mujeres esclavizadas para traducirle entre mujeres y niños a los extraterrestres. Y recuerdo una novela que se llama Babel 17, de Samuel Delany, donde la protagonista es una mujer lingüista ultra sexy, que también es capitana de naves espaciales, etcétera, etcétera, y está descubriendo una conspiración relacionada con un lenguaje que le está cambiando, con una lengua que le está cambiando la forma de pensar a la gente en la galaxia. Pero digamos, en general, ni el tema de la lingüística es muy explorado en realidad en estas novelas, y la visión de los lingüistas que aparece casi siempre en la ciencia ficción es como, o el lingüista es un personaje secundario que lo que tiene es como superpoder es para traducir, cosa que los lingüistas no tienen. Ese tipo de lingüistas, yo les digo los lingüistas de Disney, porque son como el personaje de esta película Atlantis, que lo botaban por allá en una civilización desconocida, y él en media hora hablaba otra lengua, o básicamente son traductores, casi siempre son traductores, y eso casi nunca ocurre, los traductores... ¿Ujuran la inglesa? Ujuran, sí. Por eso, esos son los que contestan el teléfono y le traducen a alguien más, que pena con la cura, pero... ¿La cuestión de la neolengua también podría verse como en un aspecto muy distinto? Claro, sí. Esas novelas las tenía más adelante, sí. Hay otro tipo de tratamientos en ciencia ficción, como la neolengua de 1984 y el neospeak de la naranja mecánica, y otros tratamientos que tienen ya más que ver con la comunicación. Ah, se me olvidaba. Hay uno que no he leído, que estoy en deuda de leer, que es Los Desposeídos de Úrsula Callewyn, que siempre lo recomiendan. La neolengua, el libro de Úrsula y Babel XVII, y muchas otras cosas de ciencia ficción, la mayor parte de ciencia ficción, trabaja sobre una teoría específica de lingüística que les parece a todos muy interesante, y que, por ejemplo, en la película fue lo que más explotaron, pero... En la película de Raival fue lo que más explotaron, pero en el cuento no es lo más interesante del cuento. Hay libros sobre comunicación, sobre problemas de comunicación. Sí, tuve la suerte de leer gracias a este grupo de Escúrbesta en Isla de Utreme, y me recomendaron una novela que se llama Fiasco, y evidentemente Solaris también trata el tema, porque una de las cosas que pasa en la ciencia ficción convencional es que, sin importar cuántos pueblos existan en la galaxia y qué tan distintas sean las especies, pues los autores, para evitarse problemas, pues como que dejan la comunicación resuelta. Siempre hay algún mecanismo para resolver la comunicación, y nunca se meten al problema de, en serio, si nos encontramos con una civilización extraterrestre, o si nos encontramos con nuestra misma civilización en otra época, ¿cómo carajos vamos a hacer para comunicarnos con ellos? Hablando de todo eso, tuve la suerte de descubrir dos libros, dos cuentos, que en realidad sí tratan con mucha conciencia la ciencia ficción, y más o menos alrededor de esos cuentos es que voy a hacer la exposición de hoy, aunque voy a hablar un poquito de ellos. Son Tlónuc Bar Orbius Tertius de Borges y la historia de tu vida. Primera cosa, ¿cómo se resuelven los problemas de comunicación comúnmente en la ciencia ficción? Lo más corriente es que se inventen un idioma que todo el mundo habla y que todo el mundo entiende, y otra de las soluciones más prototípicas es que hay en esos universos, casi todo el mundo tiene un multilingüismo de una sola vía, cada quien habla en su propia lengua. No se va a escuchar mucho, pero... Hay alguien que no la haya visto. Pero entonces, digamos, un primer mecanismo es inventarse esa capacidad para los seres, que sencillamente cada ser habla en su lengua y todos los otros la entienden. Bueno, y en caso de que haya uno que no entienda, entonces ahí está el lingüista de amarillo traduciéndoles a todo el mundo lo que están diciendo los otros. Y que usted mismo, Carlos, me decía que igual que eso pasa en fronteras. Me dijo usted alguna vez cuando yo critique eso de la ciencia ficción, usted me decía que en fronteras... No, hay otro tema y es que en las fronteras sí se comienzan a crear unas lenguas intermedias que son lenguas de intercambio donde efectivamente una de las cosas que pasa es que sí. Cada persona habla su lengua y el otro entiende y se crea también una mixtura de las dos lenguas. Entonces, en la frontera de Colombia con Brasil, brasileros hablan español, brasileros hablan... brasileiro, portuñol, colombianos hablan español y la gente en general habla portuñol, etcétera, etcétera. De todos se entienden. Entonces, bueno, ese aspecto puede no estar tan loco. Una de las otras... Otra de las soluciones que se proponen al problema de la comunicación es que haya dispositivos tecnológicos que la solucionen. Entonces, los que yo he visto que más utilizan esas técnicas son la gente del Neopunk. Entonces, ustedes habrán visto en Matrix, que eso evidentemente lo debieron sacar de las novelas de William Gibson, es que existen USBs que uno se conecta con la gramática que uno necesita y habla delicioso. Sería ideal. Pero, pues, esos dispositivos, aunque sorprendentemente ya parecen no tan lejanos, ustedes ya vieron que ya salió en un traductor casi instantáneo, etcétera, etcétera, maldita sea, porque no estoy trabajando en eso. En fin, el punto es que la idea básica de poder traducir cualquier lengua sin importar la estructura de la lengua y poder entenderse con cualquier ser de la galaxia solamente es bien resuelta en una novela de ciencia ficción con el mejor de los inventos para lingüistas del universo. Supongo que todos conocerán el Babelfish. El Babelfish de la guía del viajero intergaláctico es un animalito que, como están viendo en el video y no lo pueden escuchar, toma los mensajes lingüísticos de cualquier especie y secreta ondas semánticas que uno puede entender. De manera que cualquier persona, si uno tiene el pececito puesto en su oreja, le puede hablar cualquier persona o cualquier entidad del universo y uno es capaz de entenderlo. Como, no sé si este video llega hasta allá, ya no me acuerdo, la otra parte bonita del cuento es que él, como yo, pensaba que ese tipo de soluciones son de este grado de posibilidad ontológica. El Babelfish es una de las demostraciones de William Gibson para la inexistencia de Dios. Porque, en ese universo, como no hay una explicación científica de qué es lo que hace el Babelfish, es un axioma de ese universo. No se puede preguntar por qué es. Es el axioma fundamental del universo de Douglas Adams es que existe el Babelfish y que puede hacer lo que hace. A partir de ahí se construye todo. Si no cree eso... Ahora, ¿por qué escogí el nombre de la exposición? ¿Por qué escogí el nombre de la exposición? También es por el segundo... Sí es el segundo, ¿verdad? Por el segundo libro de... de la trilogía de cinco de Douglas Adams ¿El restaurante? Que es el restaurante del fin del universo. ¿Qué pasa? Es el tercero. Ah, es el tercero. Bueno, pensé que... Bueno, en fin. El punto es que lo interesante de este libro y de los tratamientos lingüísticos que hace Douglas Adams en los cuentos es que, como habíamos dicho, siempre se... eh... presume que la comunicación está resuelta. ¿Sí? Y hay muchos tipos de problemas de comunicación. El primero más grande que es, por ejemplo, el que trata los libros de Stalinslauslem y el que trata eh... el cuento de la historia de tu vida y la película de Arrival es qué pasa si nos encontramos con seres completamente diferentes a nosotros. Ese ya es un problema bien complicado, pero en realidad existen problemas mucho más sencillos. ¿Qué pasa si una galaxia es lo suficientemente extensa? ¿En realidad habría una lengua de unidad? ¿En realidad funcionaría una lengua de unidad? Es probable, pero ¿cómo funcionaría? Etcétera, etcétera. Hay otros problemas que son los problemas que están relacionados con los viajes en el tiempo. Si nosotros estamos aquí en Colombia y viajamos mil años al pasado no vamos a encontrar hablantes de español. Y el único que podría hablar con la gente que estaba en esa época en la sabana de Bogotá no vino hoy, pero estaba invitado. Pero si viajáramos a España hace mil años es probable que el idioma nos pareciera familiar, pero también tendríamos bastantes problemas de comunicación porque las lenguas cambian con el tiempo. Y él se metió en otro de los problemas más simpáticos a partir de los viajes en el tiempo pero sin hacer viajes extensos. ¿Qué pasa si nosotros solo pudiéramos viajar tres días en el tiempo pero estuviéramos viajando en el tiempo y tuviéramos que explicarle a alguien algo que vamos a hacer mañana para evitar que nos pase algo ayer? ¿Cómo carajos adaptaríamos la gramática a ese tipo de situaciones? Él nos da aquí toda la explicación si no alcanzan a leer puede intentarlo. Ah, aquí aparece más chiquito todavía. Uno de los problemas fundamentales de los viajes a través del tiempo no consiste en que uno pueda convertirse por accidente en su propio padre o en su propia madre. El hecho de convertirse en su propio padre o en su propia madre no existen problemas que una familia bien ajustada y de mentalidad abierta no pueda solucionar. Tampoco hay problema alguno en cuanto a modificar el curso de la historia. El devenir de la historia no cambia porque toda ella encaja como un rompecabezas. Todos los cambios importantes se producen antes de las cosas que supuestamente debían cambiar y al final y al final todo se arregla. Sencillamente el problema es de gramática y para ese tema la principal obra de consulta es la del doctor Dan Callejero Manual para el Viajero del Tiempo con 101 formaciones verbales. Este libro enseña por ejemplo a describir algo que está a punto de ocurrirle a uno en el pasado antes de que salte dos días con el fin de evitarlo. El suceso se describirá de manera diferente según quien esté hablando según que quien esté hablando desde el punto de vista del tiempo natural desde un momento en el futuro o en el lejano pasado remoto y se hace más complejo por la posibilidad de mantener conversaciones mientras que en realidad uno se dedica a viajar en el tiempo con la intención de convertirse en su propio padre o en su propia madre. Antes de dejarlo la mayoría llega hasta el futuro semicondicionalmente modificado del subjuntivo intencional subinvertido del plazado plagal y en realidad en ediciones posteriores del libro todas las páginas que siguen a ese punto se han dejado en blanco para ahorrar costes de impresión. La guía del autoestopista galáctico pasa por alto ese laberinto de abstracción académica observando únicamente de pasada que el término futuro perfecto se abandonó desde que se descubrió que no lo era. Vamos a ver un poquito la estructura de la exposición. Como ustedes están viendo ahí la mitad de la exposición va a tratar de la teoría lingüística que tratan la mayor parte de los cuentos de ciencia ficción y que aparte de todo la tratan en muchos casos muy mal. La hipótesis de Sapir-Whorf es uno de esos elementos de la lingüística que como a otras ciencias les pasa han cogido todos los pseudocientíficos para hacer con ellas lo que les ha dado la gana. La hipótesis de Sapir-Whorf es una teoría que intenta explicar cómo se relacionan el lenguaje y el pensamiento. El problema es que casi siempre Sapir-Whorf se me ha olvidado qué pena Sapir-Whorf los dos señores de acá este señor es antropólogo como los buenos lingüistas de aquellas épocas en Norteamérica eran antropólogos después se volven lingüistas pero eran antropólogos y el otro señor tiene una profesión aún más cercana a la lingüística es ingeniero químico de ellos dos salió esta hipótesis los dos fueron bueno el señor Sapir fue alumno de Frank Boas que fue uno de los lingüistas más importantes de la escuela lingüística norteamericana y uno de los que más estuvo trabajando con lenguas indígenas creo que por aquí abajo los tengo él que fue alumno de Boas se interesó mucho por las lenguas indígenas y se interesó mucho por la relación del lenguaje y el pensamiento sacó muchas conclusiones muy chéveres acerca del lenguaje y el pensamiento acerca del origen del lenguaje etcétera etcétera pero con lo que la gente se quedó fue con la interpretación que hizo el alumno ah carajo otra vez conmigo Sapir de D. Woodwork fue con una de las interpretaciones que hizo el alumno resulta que el señor Wharf antes de dedicarse a meterse a las clases de antropología de Sapir estuvo trabajando como asesor de seguridad de incendios y una de las primeras cosas que a él le hizo interesarse en la lingüística es que él se dio cuenta que por ejemplo los trabajadores de las fábricas fumaban con mucha más confianza cerca de contenedores de gasolina vacíos que cerca de contenedores de gasolina llenos y resulta que es mucho más peligroso fumar cerca de contenedores de gasolina vacíos porque esos contenedores contienen vapores Salman una de las primeras cosas que se le ocurrió por allá en la cabeza por lo menos esto es el mito porque detrás de esto hay muchos mitos es que comenzó a pensar que el lenguaje sí marcaba mucho el comportamiento de la gente a la gente le decían la palabra vacío se imaginaba la palabra vacío y en realidad no entendía que ahí habían vapores y que se estaba poniendo en riesgo su vida después a lo largo de sus viajes comenzó a conocer a los pueblos indígenas norteamericanos y comenzó a encantarse con ellos y ese encantamiento también fue un poquito peligroso porque entonces comenzó a tener lo que podemos denominar un racismo positivo todo lo que hacían ellos era mejor más bello estaban más conectados con la naturaleza etcétera etcétera vamos a ver algunas versiones de la hipótesis resulta que como siempre hay palabras genéricas que designan algunas tendencias en las ciencias aquí vamos a hablar de la hipótesis general de Sapir-Whorf que desde antes de que esa hipótesis apareciera la relación del lenguaje con el pensamiento tenía dos visiones en la lingüística una versión determinística y una versión relativista en todas las ciencias pasa eso entonces la versión determinista dice que el lenguaje determina el pensamiento y por ende determina la percepción de la realidad y la versión relativista que dice que el lenguaje y la percepción son interactúan y son relativos uno al otro o sea el lenguaje es relativo a la percepción cultural a la construcción cultural y la construcción cultural es relativa al lenguaje pero las hipótesis terminaron tanto en la ciencia ficción como en la pseudociencia de esta forma la lengua que hablamos condiciona la realidad que experimentamos mejor dicho la carmina existe nosotros decimos estamos hundidos de mierda hasta el cuello y decimos que estamos en una playa y nos transportamos a la playa o nada pasa etcétera 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 porque el lenguaje que utilizamos transforma la realidad que experimentamos y está la versión que por lo menos es un poquito menos agresiva que dice que la lengua que hablamos condiciona la manera en la que interpretamos la realidad y eso ya es algo distinto si evidentemente si en nuestra cultura pero por cuestión de la cultura la palabra mierda y la palabra agua son parecidas entonces no estamos hundidos en mierda estamos nadando felizmente etcétera la lengua la lengua la lengua es la que más condiciona la manera de interpretar el mundo porque la lengua efectivamente es la principal herramienta taxonómica de una cultura si la cultura no tiene digamos una concepción de ciencia o algo más si no la tiene en absoluto de todas maneras la lengua los nombres que les da las cosas las clasifica entonces evidentemente esa forma de clasificar que está basada en la lengua interfiere de alguna manera en la percepción de la realidad la versión débil que sigue siendo más bonita es la lengua que hablamos refleja la manera en la que interpretamos la realidad porque es la herramienta fundamental que utilizamos para transmitir la interpretación que tenemos de la realidad o sea con esta lo que pasa es que como es la herramienta taxonómica lo que la gente digamos lo que en realidad se imaginan con esta interpretación es que el experimento creo que este es el punto si hay un experimento muy famoso que se hizo durante mucho tiempo para tratar de demostrar estas hipótesis que fue una investigación acerca de las taxonomías de colores en diferentes culturas si la hipótesis fuerte era cierta resulta que ya se ha descubierto que no todos nombramos los colores de la misma manera ni los clasificamos de la misma manera hay algunas culturas que tienen un rango de colores mucho más restringido casi siempre ocurre que por ejemplo el azul y el verde en esas culturas estén agrupados entonces la teoría diría que si ustedes escogen a alguien de esa cultura van a descubrir que tienen un daltonismo congénito y que ellos no distinguen gracias a su lenguaje que no tiene sino una palabra para los dos colores ellos no terminarían distinguiendo el azul del verde a nivel psicológico puede tener mucho sentido una de las explicaciones que me daba a mí uno de los profesores de la universidad es si ustedes miran el verde a la distancia por puros efectos físicos el verde a la distancia se ve azul si ustedes ven una montaña a lo lejos se ve azul ¿no? el primer experimento que hicieron fue coger a gente de estas culturas poner cuadritos de colores sobre una mesa y decirles agrúpenmelos por los más similares y oh sorpresa la gente agrupaba la gente que tenía solo una palabra para el verde y el azul agrupaba juntos el verde y el azul pero eso ya lo sabíamos tienen una sola palabra para los dos entonces esos primeros experimentos parecían estar demostrando la hipótesis fuerte pero alguien les dijo un momento señores científicos no sean bestias porque se le están haciendo una pregunta cuya respuesta ya saben ellos los clasifican igual eso no nos responde si los ven igual a otro más pilo se le ocurrió hombre si los ponemos a clasificar colores y ya sabemos que la clasificación de colores de ellos es esa pues eso es lo que vamos a obtener entonces dijo lo que tenemos que poner a hacer es comparar los colores en realidad sin que ellos se den cuenta entonces comenzaron a hacer una mezcla de colores con materiales y con cosas ponen tres camisetas sobre una mesa una camiseta es roja una camiseta es verde y otra camiseta es azul en otra mesa hay tres pantalones un pantalón es rojo otro pantalón es verde y otro pantalón es azul y les dicen reúnan los objetos que más les parezcan o sorpresa sin importar cuantos colores tenga la cultura la camiseta roja va con el pantalón rojo la camiseta azul con el pantalón azul y la camiseta verde con el pantalón verde cuando los experimentos se hacen bien las respuestas van acertadas la hipótesis tiene muchos problemas porque se utilizó durante mucho tiempo para justificar cosas racistas muy fuertes muchos de ustedes habrán escuchado y creo que aquí hay un defensor de esa hipótesis que el alemán es una lengua mucho más apta para el pensamiento y tanto el alemán como el griego por eso tienen tantos filósofos tan importantes que el alemán es una lengua que sirve para pensar hipótesis como esas fueron apoyadas por Sapir Gómez y está también la versión positiva que hizo unas locuras en lingüística impresionantes que es por ejemplo al estudiar los lenguajes americanos llegaron a la conclusión de que ellos estaban supremamente unidos con la naturaleza porque de pronto en algún lenguaje lluvia se decía las lágrimas de la madre tierra pero ya resulta que cuando el lingüista llegó a investigar la lengua este ejemplo me lo estoy inventando los ojos que les voy a dar voy a intentar que sea cierto pero cuando el lingüista llegó a investigar la lengua se dio cuenta que lo que pasa es que lágrima y gota de lluvia tienen la misma raíz porque básicamente son la misma cosa entonces lágrima lo único que modificaba era que la lágrima sale del ojo y pues de donde salen las gotas de lluvia entonces la conexión ultra espiritual tenía que ver con que era una lengua que tenía una morfología especial que para armar gota de lluvia pues armaban la gota que viene de la madre tierra y si era pues era del ojo otro de los chismes que se regó que ahorita vamos a ver y que terminó metiendo al pobre Frank Boas en todo este asunto es que los inuits tenían 60 palabras para nieve luego eran 100 palabras para nieve creo que el número más alto que llegó a ver fueron 100 palabras para nieve yo tenía un video donde se explicaba mejor pero como no se va a oír se los voy a narrar resulta que Frank ah pero está adelante ya me acuerdo ya por favor tenganlo en la cabeza ahora miremos lo que realmente decían los dos autores acerca de su concepción de cómo están relacionados el pensamiento la realidad y el lenguaje este es Zapir en uno de los libros más bonitos de lingüística que se llama lenguaje como la mayor parte de los libros bonitos de lingüística desde el punto de vista del lenguaje el pensamiento se puede definir como el más elevado a los contenidos latentes o potenciales del habla el contenido que podemos llegar cuando nos esforzamos por ascribir a cada uno de los elementos del caudal lingüístico su pleno y absoluto valor conceptual de ahí se sigue inmediatamente que el lenguaje y el pensamiento en sentido estricto no son coexistentes a lo sumo el lenguaje puede ser solo una faceta exterior del pensamiento en el nivel más elevado más generalizado de la expresión simbólica para exponer nuestro punto de vista de una manera algo distinta el lenguaje es por su origen una función pre-racional se esfuerza humildemente por elevarse hasta el pensamiento que está latente en sus clasificaciones y en sus formas y que en algunas ocasiones puede distinguirse en ellas pero no es como suele afirmarse con tanta ingenuidad el rótulo final que se le coloca el pensamiento ya elaborado a ustedes les parece que eso que acaba de decir el man tiene algo que ver con que uno dice que esa silla es azul y se convierte la silla en azul porque sí pero bueno entonces durante mucho tiempo yo mismo le echaba la culpa a Worf ese fue el que le embarró que ese sí seguramente se encantó con los indios porque sí muchos de los ejemplos que hay de la hipótesis a Worf son de él analizando lenguas indígenas que no conocía o sea él se encantó con los indígenas pero otra vez los lingüistas de Disney son muy raros entonces él se encantaba estudiaba dos o tres cositas de la lengua escuchaba tres palabras le daban la traducción y él llegaba feliz diciendo que esos indígenas como hablaban de bonito entonces él sí puso muchos ejemplos que ayudaron a contribuir a la a la interpretación fuerte de la hipótesis a Worf pero en realidad el man miren ustedes mismos si él opinaba lo que la gente dice esta está mucho más clara que la otra las personas que utilizan acusadamente gramáticas diferentes se ven dirigidas por sus respectivas gramáticas hacia tipos diferentes de observación y hacia evaluaciones diferentes de actos de observación externamente similares por lo tanto no son equivalentes como observadores sino que tienen que llegar a algunos puntos de vista diferentes sobre el mundo pues sí eso es otra cosa evidentemente tanto la cultura como la lengua así hacen que uno interprete las cosas de manera distinta nuestra puntualidad de la reunión empieza a las siete de la noche no es la misma que sería para un alemán si entonces esto ya tiene mucho más sentido ahora vamos con la historia de los todos los nombres que se le ocurran para Niven pobre Fran Boas que también estaba empezando a estudiar a los Inuits estaba tratando de poner un ejemplo chévere que todas las lenguas tienen una particularidad y es que pueden tener vocablos distintos para dividir el mundo y que cada que cada cultura elige cómo dividir el mundo usted les estaba diciendo pilla en inglés nosotros al agua le tenemos varias palabras si está en estado líquido le decimos agua pero si está seca le decimos hielo si está mezclada con tierra le decimos barro etcétera etcétera tenemos muchas palabras para el agua pero no es que el inglés sea más potente que cualquier otra lengua los Inuits por ejemplo tienen cuatro palabras para nieve entonces el concepto que para nosotros es un tipo especial de agua ellos lo subdividen además en otras categorías conozco por lo menos cuatro palabras una es la nieve que cae por la mañana la nieve que está embarrada también la nieve que cae por la tarde etcétera etcétera pero eso se comenzó a regar hubo mucha gente que comenzó a hacer la investigación sin hacerla bien y acabaron descubriendo que era este video pero no creo que se escuche ¿lo escuchan? ¿lo escuchan? igual está largo y desde aquí no lo puedo adelantar hay problemas mientras va corriendo hasta que aparezcan las palabras les voy haciendo la explicación resulta que que la historia original era Boas diciendo los Inuits tienen cuatro nombres para nieve lo siguiente que dijo alguien por ahí en el teléfono roto fue los esquimales tienen X palabra para nieve y pues resulta que ya empezamos a tener un problema es que idiomas hay muchos y esquimales que no sean Inuit hay todavía más entonces tenemos el grave problema de que si pueden tener todos los nombres que ustedes quieran ustedes también pueden decir oiga los europeos tienen como 50 nombres para carne claro cada uno habla un idioma distinto así si es fácil lo siguiente es que la mayor parte de esos idiomas Inuit son idiomas de morfología ay porque se me olvidan estas palabras precisamente en estos momentos de morfologías aglutinantes eso quiere decir que en lugar de haber oraciones largas lo que ellos hacen es palabras largas como cuando el alemán dice el televisor que se va a romper esta noche y se inventa una sola palabra con las tres palabras pues claro entonces casi cualquier expresión que tenga la palabra nieve es una palabra para nieve en un nivel entonces no solamente tienen 40 tienen todas las que a ustedes se les ocurra pero en definitiva lo importante de esta parte de la hipótesis de la hipótesis es que ese racismo positivo también puede resultar molesto para la gente espero que algunos de los mayores se acuerden de esto si es que ando se acuerden de esto se acuerden de esto se acuerden de esto se acuerden de esto eso que tiene que ver con todo por favor dame una pista o una señal indícame el camino oh por dios eres el granuja que robó mi tótem es mi poste y lo quiero de vuelta por supuesto lo siento tanto oiga yo no lo uté pero por favor me vuelve loco sabe que significa si lo golpeo significa que estoy a 12 centímetros de mi cochera como lo usa para detener su puerta esta bella cosa sagrada sagrada es una decoración como un escudo de armas o un libro de cuentos es un pedazo de madera que mis hijos me ayudaron a tallar una linda mañana de sábado no se atreva a decirme que no puede percibir la energía los blancos son igual de bobos yo soy piel roja entonces debo ir con los osos a bailar o escuchar el espíritu del viento te tengo noticias yo trabajo para vivir soy bautista y estoy muy orgulloso pero ¿segúno? y por cierto hijo solo tengo una palabra para la nieve nieve ahora aquí viene la parte en donde se comienza a poner interesante la hipótesis la mayor parte de veces que en las que la gente habla de la hipótesis Zapir-Whorf y incluso como vieron en la en la cita de Worf Worf la propone así no está hablando de léxico no está hablando de palabras no está hablando de que nosotros utilicemos unas palabras y ellos otras está hablando de la gramática en lingüística en lingüística la distinción entre el sistema gramatical y el sistema léxico es una distinción importante porque básicamente si el problema de aprender una lengua nueva fuera aprenderse las palabras eso estaba resueltísimo porque ustedes se aprenden 100 palabras al día y más o menos en un mes ya podrían hablar con cualquier otra persona el problema no es no son las palabras no es el sistema de clasificación el problema es la gramática entonces aquí estaba poniendo más o menos los ejemplos que casi siempre agarran para explicar la hipótesis a Peer-Whorf y que han sido problemáticos el primero que ya les expliqué fue el sistema de clasificación de colores que la investigación fue interesante porque efectivamente cuando se pusieron todos los antropólogos que no fueron lingüistas otra vez fueron antropólogos gente decente que se pudo hacer la investigación en serio con muchas culturas del mundo descubrieron algo interesante y es que uno la hipótesis a Peer-Whorf no es cierta pero dos descubrieron algo más importante hay unos universales cognitivos los sistemas de color tienen una estructura que se respeta en todas las culturas sin importar en donde estén en el mundo el sistema de color básico tiene dos colores y un sistema de color en cualquier cultura que tenga dos colores adivinen que colores tiene blanco y negro el siguiente paso es que si la cultura tiene probablemente tenga más colores tiene tres colores y el siguiente color que le agregan por lo general aquí si puedo estar hablando carreta porque aquí si me pierdo no encontré la cita pero si son tres colores el siguiente probablemente sea el rojo el siguiente sistema es de cinco colores y en esos cinco colores se incluyen el amarillo y un verde azulado y el siguiente sistema mejor dicho descubrieron que si hay una estructura sin importar a qué cultura vayan eso por lo menos en las culturas humanas es un universal que parece indicar que efectivamente hay un sistema de percepción de color relacionado con esas divisiones bueno los sistemas de adjetivos y nombres numerales que son un gallo también porque a mucha gente le hacen pensar que entonces una cultura que tenga un sistema de numeración aquí desen cuenta que hay esto está dividido en este caso en este caso están en la columna del éxito cuestan los sistemas de adjetivos y nombres de numerales y en la otra columna los sistemas de número los sistemas de número gramatical que son distintos en un sistema de adjetivos y nombres numerales están palabras tan conocidas como uno, dos, tres, cuatro, cinco primero, segundo, tercero un cuarto, un tercio un octavo etcétera etcétera con un sistema de numeración de dos números uno y más de uno o tres números uno, dos y más de dos y pueden llevar toda su vida sin necesidad de lanzar cohetes al espacio y hacer integrales complicadas viven de lo más de bien entonces una de las primeras cosas que se comenzó a pensar es que no tenían concepto de la matemática me acuerdo que uno de los profesores de los mejores profesores que tuvo en la nacional el profesor Eudocio que es un profesor Huitoto me dijo efectivamente yo no sé si es cierto pero él me lo dijo que el sistema Huitoto es un sistema de cinco números uno, dos, tres, cuatro, cinco más de cinco y yo sí le preguntaba pero profe entonces cuando ustedes necesitan hacer cuentas más grandes ¿qué hacen? me dijo yo no sé pero si hay una comida y viene gente de tres comunidades nunca falta ni sobra un pescado concepto matemático no está ligado con los sistemas de numeración pueden tener tres números pero eso no impide que ellos tengan una concepción matemática inferior o sea no está relacionado con que tengan una intuición matemática inferior o superior el caso del número es ustedes se habrán dado cuenta nuestro sistema de número en español está conformado singular y plural es uno de los sistemas más básicos a otras lenguas como el griego y no sé qué otras lenguas me acuerdo ahorita del griego que además añaden el dual tienen una forma distinta por ejemplo para los pronombres de nosotros cuando son dos personas o son más de dos personas los sistemas de caso el caso es una categoría gramatical que marca de alguna manera qué relación tiene el nombre que uno está utilizando con el verbo que uno está nombrando entonces para ponerles un ejemplo uno de los casos típicos es el nominativo que es el caso que nosotros asumimos y que en el colegio casi siempre nos enseñan como lo que viene siendo el sujeto que está mal enseñado el caso nominativo bueno el caso nominativo es la idea de el sujeto que realiza pero es el caso del sujeto que realiza la acción eso es más o menos lo que nos enseñaban en el colegio que era el sujeto resulta que hay muchas lenguas las lenguas que tienen casos como el alemán como el griego como el ruso creo que también tienen casos que marcan morfológicamente o sea dentro de la palabra no es una relación verbal ni el orden de las palabras como es en el español sino que dentro de la palabra está marcado qué relación va a tener esa palabra con el verbo entonces nombres comunes como digamos Juan no se dicen lo mismo si Juan es el que realiza la acción si Juan es el que recibe el beneficio de la acción si Juan es el que se ve afectado por la acción tienen terminaciones distintas ¿listo? y aquí viene lo complicado que se supone que es lo que vamos a tratar en esta exposición que son los sistemas de marcas temporales los sistemas el sistema de caso el sistema de número y el sistema de género comúnmente están asociados con el tipo de palabras que denominamos sustantivos o nombres aunque en algunas lenguas también puede estar asociado con el verbo pero los que tenemos aquí abajo por lo general están relacionados fuertemente con el verbo son el tiempo el modo y el aspecto los tres son categorías de referencialidad temporal bueno los dos porque el modo es una categoría de referencialidad más bien cognitiva eso lo vamos a ver más adelante ahora con esta interpretación de Sapir-Whorf yo supongo que si hubieran venido los otros lingüistas hubiera podido discutir estos con ellos pero el punto es que yo encontré una interpretación en lingüística muy chévere de la hipótesis de Sapir-Whorf vemos como una refacturación muy chévere de todas esas ideas son las teorías de metáfora de este señor que parece un maestro J George Lakoff está actualmente ganando mucha plata asesorando al partido demócrata acerca de cómo utilizar las mismas estrategias comunicativas de los republicanos para devolvérsela evidentemente no ha tenido éxito pero una de las teorías que él ha trabajado efectivamente es cómo utilizamos la metáfora para construir el lenguaje en lingüística la metáfora no tiene exactamente el mismo significado que en literatura porque no es un elemento estilístico en lingüística la metáfora es pan de todos los días la idea de la metáfora y de la construcción de las metáforas en el lenguaje y la idea de cómo construimos palabras con metáforas y cómo construimos los conceptos con metáforas es que cada cultura tiene su manera de interpretar el mundo que cuando los conceptos son muy abstractos sea la cultura que sea lo que hace es coger elementos conocidos e intentar a través de los elementos conocidos comunicar los elementos que son difíciles de comunicar por ser tan abstractos entonces yo les puse dos ejemplos de las metáforas que él clasifica él clasifica un montón de ejemplos metafóricos pero lo interesante y bonito es que a diferencia de la hipótesis a Pirworth él dice que esos elementos son de carácter cultural no es la lengua la que determina esas clasificaciones sino la cultura la que determina qué elección de metáfora van a ser los hablantes de una lengua entonces por ejemplo la historia de que el español es un lenguaje machista es carreta no los latinos son gente machista coincidencialmente utilizan el idioma español ergo el idioma español va a reflejar su machismo pero el idioma no tiene ningún sesgo ideológico lo tienen los hablantes pero entonces para que quede más claro más entendido y sobre todo porque es lo importante una de las metáforas más sencillas que él pone que las utilizamos todos los días son las metáforas orientacionales entonces nosotros tenemos por lo menos culturalmente tenemos la percepción de que las cosas que están bien están arriba y las cosas que están mal están abajo entonces cada vez que nosotros hablamos por ejemplo de ascenso social ¿por qué ascenso social? ¿por qué ascenso? o sea ¿por qué estar mejor socialmente tiene que ser arriba? eso es un concepto especial de nosotros de la mayor parte de las culturas occidentales pero no tiene por qué ser universal se hundió en un sueño profundo ¿hay alguna metáfora que está universal? creo que eso todavía lo están investigando pero hasta donde yo sé la hipótesis del señor es que estos son culturales el proceso de metáforización es universal pero las metáforas son culturales porque dependen de las necesidades bueno el siguiente punto es ya la primera palabra se hundió en un sueño profundo entonces como las cosas que están relacionadas también con el sueño o con la enfermedad o con la muerte las tenemos a asociar con las cosas que están abajo puede ser por la asociación de que nosotros enterramos a la gente que se muere supongo el tema mejor dejémoslo enterrado no volvamos a hablar de eso entonces también cayó en coma todo ese tipo de cosas o sea está enfermo hay una caída etcétera etcétera todo ese tipo son metáforas orientacionales si ustedes se dan cuenta el mundo no funciona así ahí uno no cae enfermo o no se hunde en un sueño profundo no hay otro tipo de metáforas que son ah se me olvidó la metáfora orientacional más importante que era una muy relacionada con ciencia ficción y con el tema que nos importa ahora regreso al futuro nosotros tenemos la concepción de que el futuro tiene direcciones espaciales y nuestras direcciones espaciales para el futuro son adelante y atrás estaba leyendo en estos días no sé si sea cierto que por ejemplo para los chinos esa relación es la relación que nosotros hacemos con lo bueno y lo malo para ellos el tiempo va de arriba a abajo no de adelante para atrás no sé si sea cierto pero es probable en todo caso la interpretación de que el tiempo está de que el futuro está adelante y el pasado está atrás si ustedes se dan cuenta no tiene ningún sentido porque el tiempo a pesar de estar unido al espacio no tiene la misma disposición y la misma posibilidad de moverse recuerdo haber leído que los Aymara ubican el futuro atrás ah carajo exacto y por ejemplo él en la en una de las explicaciones que da Leikof acerca de por qué esa metáfora del futuro adelante él dice que puede tener que ver con nuestra disposición corporal que es otra cosa muy interesante para la historia si camináramos todo el tiempo hacia atrás de todos modos estaríamos yéndose al futuro pero el punto pero el punto que él dice para que en la mayor parte de culturas se asuma el futuro adelante es que efectivamente nosotros vemos lo que viene o sea puede ser que a largo plazo no pero si vemos lo que viene y vemos que a medida que vamos caminando las cosas que van pasando por nuestro punto visual van quedando atrás entonces eso habría que ver muy interesante mirar por qué los aymaras ah ustedes me dicen que es porque no pueden ver lo que viene bueno ahí está y bueno ahora tengan eso en claro cuando vayamos a hablar de los heptápodos porque la idea de la percepción del tiempo heptápoda creo creo que Ted Chang la sacó tratando de imaginar cómo funcionaría un concepto de tiempo y espacio para unos seres que no están diseñados con simetría bilateral y ojos adelante sino con simetría radial y probablemente percepción radial también de la realidad listo entonces empecemos a hablar ahora de las otras que son más un poquito más enredadas que son las metáforas ontológicas y es darle ser a cosas que son solo conceptos entonces la inflación tiene preocupados a los analistas volvemos a la inflación un ser una entidad la inflación es un concepto voy a perder el control a menos que sea el del televisor control también es un concepto bueno avanzando un poquito más con las cosas que sí puede tener interesantes la hipótesis de Sapir-Whorf y entrando ya en los cuentos que nos importan resulta que la mayor parte por lo menos de la cultura occidental tiene una concepción de la realidad causal hay otras culturas y otras interpretaciones incluso dentro de las filosofías occidentales que tienen una interpretación de la realidad teleológica ¿cuál es la diferencia? explicación causal algo ocurrió porque otra cosa lo desencadenó hay una causa y esa causa produce un efecto interpretaciones teleológicas las cosas ocurren porque tienen la finalidad de ocurrir es como si entre comillas el universo tuviera una voluntad de que las cosas ocurrieran no ocurren por una causa ni es que la teleología tiene que ver con un motor primitivo sino que como cada evento tiene su finalidad propia y existe por esa finalidad la finalidad no es una causa la causa viene antes la finalidad viene después entonces esos conceptos de interpretación de la realidad comienzan a complicar mucho las cuestiones de los lenguajes y en esto en esta parte si es que trabajan muy bonito como por variar el señor Borges en Tlonut Barrier y el Orbus Tertius pues estaba pensando que en ciencia por ejemplo en biología también hay mucho de eso de dar una finalidad teleológica vamos a objetos es que se está poniendo en mal a seres unicelulares y la bacteria para invadir el organismo porque la célula T está ejerciendo pero si es que en realidad en todas las ciencias esas dos interpretaciones ni siquiera es que la teleología no sea científica ahorita vamos a llegar a ese punto porque la teleología también se puede explicar con métodos los eventos teleológicos también se pueden explicar con método científico el problema es que nuestra interpretación es causal porque las explicaciones causales son mucho más sencillas para nosotros puede dar una definición muy concreta de lo que es la teleología un evento teleológico es un evento que se desencadena para un fin telos en griego es como el fin entonces la diferencia es la causa viene primero y entonces cuando usted va a dar una explicación causal dice primero la causó esto o sea usted ve humo a lo lejos y usted dice el humo que ha causado por el fuego esa es su explicación el fuego vino antes el humo vino después la explicación teleológica de lo mismo es el fuego se presentó para que hubiera humo o sea que teleología es como creer en el destino no a una necesidad a una necesidad natural tiene que ser una explicación que a mi me sirvió mucho para entender la hipnosis y es que causalmente el gallo canta porque sale el sol y los gallos cantan cuando sale el sol pasa una cosa el gallo canta pero geóricamente el gallo canta porque fue hecho para cantar porque existe para eso y porque le da belleza al día pero la belleza del día si es un poquito de su corazón estaba viviendo en Brasil en esa época pero si le decía eso que esa es la cosa que el gallo hace es la cosa existencial del gallo pero eso es chévere porque activamente uno así es el de los curas no teoleo viene de telos que es voluntad no de teos que es dios bueno el punto es aquí viene Tlón para unos térticos alguno ha leído el cuento porque si no aquí si van todos los spoilers del planeta ellos tienen más de 40 años y todos ustedes son lectores de Borges el cuento es que precisamente Tlón es un país imaginario creado por enciclopedistas del mundo real donde las cosas funcionan de una manera exótica una de las primeras cosas que funciona exótico en ese mundo es que el idealismo le ha ganado siempre al racionalismo y las construcciones filosóficas de ellos por esa misma situación son bastante distintas a las de nosotros y eso ha afectado el lenguaje la urspragia ¿cómo se dice? si se dice así urspragia que es como la lengua madre la lengua primitiva de este mundo nos dice Borges no construye en la gramática tradicional en la lingüística tradicional se considera que el verbo es el núcleo de cualquier expresión y que el que le sigue en importancia y pendiente de que es lo que está pasando es el sustantivo Borges nos dice en este mundo como son idealistas y no racionalistas eso les vale huevo y se lo pasan por el orto y para ellos las cosas no están constituidas digamos las expresiones no están constituidas por verbo y objeto sino están constituidas por verbos y por adverbios y cualquier cosa que ellos vayan a decir es un verbo impersonal porque acuérdense que si no hay nombres pues no hay a quien atribuir la acción del verbo y por adverbios que son modificadores del verbo el ejemplo que él nos pone es como carajo se dice surgió la luna sobre el río aquí están las palabras en ujpraje de tlón pero lo que se supone que él nos está diciendo es que para decir que la luna salió sobre el río allá dicen hacia arriba detrás duradero fluir lunesio no hay un solo nombre y son capaces de expresar todo sin tener nombres estas ideas son muy chéveres porque la lingüística durante mucho tiempo si se ha venido cuestionando por qué carajos llegamos a la conclusión de que el verbo es el núcleo y ya hay muchas teorías desde los años 70 a pesar de que la más fuerte de los años 70 dice que efectivamente es el verbo no después era el morfema flexivo de tiempo creo una cosa así complicada pero el punto es que una de las cosas que de las conclusiones a las que ha llegado la lingüística es que todos los sistemas de explicación arranquenlos por donde usted los arranque si se pueden transformar unos en otros como en la matemática pues son iguales de válidos si usted coge un idioma donde todo se diga a partir de adverbios pero usted a partir de adverbios puede construir nombres pues no importa el núcleo es el adverbio y eso ¿todas las lenguas tienen verbo como un morfema o hay lenguas que expresen la acción esa discusión esa discusión por ejemplo todavía se está dando porque lo que pasa es que la mayor parte de la lingüística se desarrolló a partir de las lenguas indoeuropeas y del conocimiento de las lenguas indoeuropeas y a partir del etnocentrismo de los europeos y de todos sus sucesores entonces pues como todas las lenguas indoeuropeas se parecen todas tienen verbo llegamos a las conclusiones de que todas las lenguas tenían verbo la idea fundamental de poder clasificar una palabra como verbo es que exprese una acción pero hay muchas maneras de expresar acciones que no necesariamente incluyen verbos y lo que comenzó a pasar con las lenguas americanas es que cuando intentaron adaptar ese mismo sistema a las lenguas americanas pudieron pero les tocó hacer una fuerza impresionante y comenzar a meter categorías como mejor les cabía pero hasta donde tengo entendido una de las cosas que pasan es que por ejemplo en muchas lenguas americanas el verbo y el sustantivo si se fusionan o sea por ejemplo niño no es también me estoy inventando el dato más o menos con lo que me acuerdo niño no es un nombre es un estado y entonces como niño es un estado se expresa mediante un verbo y no mediante un nombre sin embargo tiene las características morfológicas o sea las terminaciones de palabra no tiene terminaciones de palabra de tiempo sino efectivamente tiene las terminaciones de palabra de género número etcétera etcétera que son las que identifica el nombre mejor dicho la categoría no está inventada para todas las lenguas puede hacer que ocurra pero lo que ha ocurrido por lo menos hasta ahora es que con algunas lenguas les toca hacer bastante fuerza para que encajen las maricadas bueno esos son los idiomas australes como quien dice del sur de Tlón los boreales ese no es él dice que los idiomas boreales no tienen en general en Tlón no existe la ciencia porque a la gente de Tlón le interesa más el asombro que la verdad eso está especialmente inculcado en la gente del norte de Tlón y entonces él nos dice aquí el que no existe es el verbo y el sustantivo de hecho tampoco sustantivo se puede construir el sustantivo se puede construir pero se construye a partir de adjetivos usted va a decir luna entonces comienza a decir aéreo claro sobre oscuro negro noche no noche es un nombre si bien ya cae pero el punto es que su filosofía que es idealista no racionalista y mucho menos pragmática etcétera etcétera hace que no crean en la existencia de los objetos como no creen en la existencia de los objetos evidentemente el sistema gramatical si se tiene que trastornar el sujeto no existe pero él dice es algo muy raro porque uno pensaría que como no creen en la existencia de los objetos pues no hay nombres pero lo que pasa es que como no creen y lo que hacen es construirlos a partir de la simultaneidad lo que hay es un número infinito de objetos porque describir la luna no es lo mismo describirla hoy que describirla mañana que escribirla cuando está lloviendo que escribirla de día etcétera etcétera entonces si ustedes ven el man sí cogió en serio la hipótesis a Peer-Worff y aquí sí estamos transformando la gramática o sea el sistema gramatical se jodió estaba el verbo que es el núcleo de todo según nosotros sabemos y el man dijo no ni mierda o sea hay verbos pero son impersonales los verbos impersonales funcionan casi 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 como un nombre no tienen conjugación de tiempo y si usted necesita hacerle algo los modifica con adjetivos y o en el norte si usted necesita decir una palabra le toca mirar cómo está la situación de ese momento y comenzar a mezclar adjetivos para describirlo aquí sí pero si se dan cuenta también lo otro bonito que tiene es que no es el lenguaje el que está modificando la realidad son todas las concepciones culturales que ellos tienen especialmente la concepción que era otra que tenía yo tal vez aquí arriba se me olvidó decirla que el mundo no es para ellos un concurso de objetos en el espacio es una serie heterogénea de actos independientes es sucesivo temporal no espacial eso quiere decir que ellos tendrían una percepción del tiempo como la percepción que nosotros tenemos del espacio eso no quiere decir que puedan ir adelante y atrás en el tiempo por ser gente de Tlón pero lo que quiere decir es que ellos se relacionan con el universo con los eventos de la misma manera que nosotros nos relacionamos con los objetos listo y eso es lo que expresan con las lenguas y ahora sí este señor sí se pasó el cuento cuando lo leí casi lloro porque en serio antes de él solamente había leído un cuento de lingüística que era como una novela de lingüística que era como interesante que era la de Ian Watson Empotrados y era porque en esa época yo estaba así como muy tragado de Chomsky y Empotrados se llama Empotrados porque habla de una de las ¿es el único de lingüística que ha leído? ¿de lingüística y ciencia ficción? no, el único no el único que me acuerdo que fuera chévere también he leído Babel 17 y no me pareció tan chévere en cuanto a lingüística aunque tiene imágenes bonitas y me leí Fiasco que ese sí me pareció espectacular pero estaba muy por encima de mis capacidades entender tanta loquera bueno el punto es que ese libro se llamaba Empotrados Empotrados era como una mala traducción de subordinadas y básicamente de lo que el libro trataba es de una explicación chomskiana acerca de por qué nosotros no podemos a pesar de que el lenguaje nos permite hacer oraciones tan largas como nosotros quedamos ¿por qué no las hacemos tan largas? básicamente un problema de memoria y chomsky llegó a algo parecido algo interesante no sé si él lo propuso pero yo lo he probado en varios lugares y es que la memoria instantánea de los seres humanos ronda más o menos como entre 6 y 7 espacios de memoria por eso los números telefónicos de 6 y 7 espacios no los podemos aprender fácil y cuando los números son más largos comenzamos a agruparlos y si nosotros los agrupamos en espacios de 6 o 7 podemos aprender los números más largos pero en general a menos que sea un prodigio o que se haya entrenado en algunas cosas si a ustedes le dan un listado ustedes pueden los que tengan mala memoria 6 los que tengan muy buena memoria por ahí hasta 14 pero no pueden más entonces la hipótesis de Chomsky es nosotros no hacemos oraciones tan largas porque si hacemos oraciones muy largas no nos acordamos cuál era el referente pero cualquier lengua humana puede hacer una oración tiene la capacidad para hacer una oración tan larga como se le ocurra al hablante el único problema es que la gente le entienda después de que vaya en la cuarta anáfora o catáfora de quién era que se estaba refiriendo y en ese cuento entonces resulta que de hecho es bonito que está inspirado en una cultura colombiana que son los cunas solamente que los pone en Brasil resulta que los los cunas hacen cantos muy largos y en los cantos muy largos de los cunas suelen haber oraciones muy muy largas entonces en esta historia de empotrados él descubre una cultura amazónica que a partir de una droga puede contar el universo en una sola oración eso era bonito pero leí a este señor que es T. Chang y lo chévere que tiene T. Chang es que los problemas que él presenta de lingüística más allá de que estén vinculados con una teoría si son problemas centrales para la teoría lingüística básica y para la relación de lenguaje con el universo básico utiliza entre otras cosas la hipótesis a Peer-Whorf pero lo menos interesante que él trabaja es la hipótesis a Peer-Whorf una de las cosas más bonitas que trabaja son las imágenes yo sé que no es bueno comparar la película la película es bonita pero no es bueno comparar la película con los cuentos pero por ejemplo en la película de estrategia que hacen para que uno no descubra que desde el principio de la película que están que están hablándole de un futuro que no ha existido que es mostrar como las escenas con la niña etcétera etcétera es como medio dramática y no consigue un efecto tan bonito como el inicio del cuento este es el inicio del cuento tu padre está a punto de hacerme la pregunta este es el momento más importante de nuestras vidas y quiero prestar atención captar cada detalle tu padre y yo acabamos de volver de una noche en la ciudad con cena y espectáculo es pasada medianoche salimos al patio para mirar la luna llena luego le dije a tu padre que quería bailar así me sigue la corriente y ahora estamos bailando lentamente un par de treintañeros oscilando uno al lado del otro bajo la luz de la luna como niños no siento el fresco de la noche en absoluto y entonces tu padre dice ¿quieres tener un hijo? en ese momento tu padre y yo llevamos casados dos años y vivimos en la avenida de ellos cuando nos mudemos serás demasiado pequeña para acordarte de la casa pero te enseñaremos las fotos te contaremos las historias me encantaría contarte la historia de esta noche la noche en que fuiste concebido pero el momento adecuado para hacerlo sería cuando estés preparada para tener a tus propios hijos y nunca tendremos esa oportunidad entonces pues en este momento uno ya en serio se entera de que ella le está escribiendo la carta o una narración para la hija ¿en qué momento se la está escribiendo? uno asume que es en el presente y que lo que uno no tiene idea es que va a pasar con la niña pero uno está asumiendo que está ocurriendo en el presente este cuento bueno tiene un manejo complicado del tiempo pero el manejo complicado del tiempo no es un manejo de viaje en el tiempo lo bonito que tiene es que es un manejo de la gramática y de cómo la percepción de la gramática puede alterar efectivamente la percepción de la realidad sin que le permita a este personaje como ocurre en la película hacerse una llamada a ella misma para recordarse de algo que se le había olvidado para que se resolviera un problema que aún no había ocurrido etcétera etcétera pues eso en el cuento no pasa porque ella no tiene capacidad para viajar en el tiempo y lo más probable es que tampoco tenga capacidad para ver el futuro pero el tema interesante del cuento es el tema lingüístico que en el cuento se trata muy bien inicialmente el tema tiene que ver con que llegó una civilización extraterrestre y hay que comunicarnos con ellos en el cuento si hay algunas preocupaciones militares estos manes llegan de la mismísima mierda y no tenemos idea que vienen una de las cosas puede ser a jodernos pero la preocupación militar no es tan importante en el cuento la preocupación es averiguar a qué vinieron resulta que después de algún tiempo de estarse comunicando lo primero que intentan hacer es ver si tienen un lenguaje articulado como el lenguaje de los seres humanos en muchas obras de lingüística incluyendo las de Sapir se identifica el lenguaje articulado como lenguaje oral sonoro eso ya está reevaluado las lenguas de señas también son lenguas articuladas articulado no quiere decir con la boca articulado quiere decir que tiene muchas partes que lo componen inclusive en algunas interpretaciones lo relacionan con lo motor eso es uno de los conceptos de articulado pero el otro concepto más importante de los lenguajes articulados no tengo esa diapositiva pero voy a intentar explicárselos es un concepto matemático que tiene que ver con la eso no se llama probabilidad con la combinatoria hay muchas posibilidades de comunicación y no todas son lenguaje humano en el sentido en el que lo entienden los lingüistas uno se puede comunicar a través del movimiento uno se puede comunicar a través de los colores a través del arte pero todos esos elementos tienen en común que los lenguajes toman de alguna manera elementos simbólicos que ya tienen una carga simbólica desde el principio entonces cuando un pintor quiere que su pintura sea oscura utiliza determinados tonos porque ya sabe que esa interpretación de esa mezcla de tonos va a ser una interpretación que le va a causar a cierta gente de cierta cultura cierta reacción ya tiene una carga simbólica inicial pero lo que pasa con el lenguaje es que nosotros utilizamos sonidos divididos y los sonidos por aparte no significan absolutamente nada o sea el sonido en algunos lenguajes esos sonidos separados pueden tener ya una carga semática pero el sonido en sí mismo no tiene ninguna carga o sea ustedes parten de un sistema para construir un sistema simbólico parten de unos elementos combinatorios parten de un conjunto de elementos combinatorios que no tienen ninguna carga semántica ninguna y a partir de eso construyen significado no es solamente que a diferencia de el griego en el creatilo el nombre que tipo de la cosa etcétera etcétera o sea no es no es que en el nombre de la rosa no esté la rosa pero evidentemente la rosa en muchos lenguajes tiene muchos nombres y la letra r o s o sea r o s s a no tiene ninguna relación con la palabra rosa especialmente si los morfemas están separados para relacionar el sonido con una rosa ni con cualquier otra cosa tal vez con un loro o una cosa así entonces lo sorprendente del lenguaje y ahí es y ese es el sentido de la articulación del lenguaje es que haya elementos sígnicos dentro del sistema combinatorio inicial que no tengan ningún sentido y que la gente a partir de mezclarlos y ponerse de acuerdo construya un significado a partir de eso entonces lo primero que ellos tenían que buscar es lo que necesitamos encontrar con estos seres es que ellos efectivamente tengan un tipo de lenguaje con el que nos podamos comunicar el de nosotros es articulado necesitamos buscar de alguna manera la articulación tal vez los colores como elementos sincréticos pueden tener un precio indicado pero no siempre las formas en una pintura por ejemplo entonces la ley de combinatoria que quería para las dos claro pero es que si usted se da cuenta la diferencia es que cuando los utilizan es porque ya tienen una carga semántica una línea en un cuadro ¿se implica algo? claro porque la línea ya está o sea la línea él la utilizó dentro del cuadro sobre todo con un carácter digamos aquí nos van a dar la respuesta pero morfológicamente no es tan estructural o sea esa es la diferencia los niveles de articulación son mucho más amplios y desestructurados esa es la diferencia fundamental también se habla de articulaciones cuando uno hace investigación en los lenguajes del arte solo que si la articulación es de otra categoría digamos cuando vaya cuando usted vaya a volver a mezclar el elemento de la línea con un elemento del color un elemento de la de alguna forma en el fondo primero no hay aparte de elementos puramente culturales no hay ninguna regla digamos como culturales y emotivos no hay ninguna regla se puede pensar se puede llegar a ella desde muchos capítulos entonces solo es pensar que existe la estructura existe el sistema de valores que da el origen al lenguaje y que se concretiza ese lenguaje en ciertas cosas pero esas cosas no tienen siempre la misma forma de articulación de objetos adentro de la cosa que existe ahí más claro no canta un profesor de fotografía pues se entiende no sé si a tu dije para eso no soy se gusta jugar con una canción de música no soy músico pero hay una una cosa que es uno tiene unas bueno las dos en otras pero de lo así con sus remoles con los tenidos digamos alguna vez hace mucho escuchaba uno de los compositores de Pechbox decía yo no sabía mucho de música pero sabía para lo que mi intención era todo en escala menor y todo me iba a sonar de la cuenta sin importar el orden es rarísimo yo no sé una combinación que al final es de frecuencias sonoras y se convierte en un significado y si uno juega con esas notas o sea elimina unas noticas y mantiene esa escala y todo le suena el alcohólico y cambia dos noticas en la escala que ya es una escala mayor y se vuelve alegre sin importar casi la intención o sea uno puede como poner lo voy a tocar como con sabor pero me suena triste que al raro es extremísimo eso sí está oído occidental porque cuando uno escucha la música japonesa y todo el movimiento decafónico la sorpresa y las otras tristezas y las otras alegrías en otros tonos son maravillosas y una otra pregunta alguna vez leí que muchos lenguajes eran onomatopeyicos que las palabras eran relacionadas como sonaban sí pero es que el concepto de onomatopeya también digamos como en lingüística ha cambiado porque la onomatopeya también es cultural por eso la imitación del gallo no en todas las lenguas son igual o sea las onomatopeyas existen y pueden ser una motivación lingüística para la creación de las palabras pero lo que es cierto es que la onomatopeya no es universal el perro no ladra ni el gallo canta igual en francés que el español ni el perro ladra igual en francés que el español etc esa es una de las teorías que se ha planteado y es probable que tenga razón pero digamos el punto es el punto no es que la onomatopeya no exista ni que no sea uno de los fundamentos del lenguaje sino que no es la interpretación no es universal bueno entonces ¿por qué están estas dos imágenes? lo primero que había que buscar para poderse comunicar con estos seres ellos se dieron cuenta que los seres si se querían comunicar enviaban sonidos y estaban intentando comunicarse con ese sistema de imágenes tan complicado entonces lo primero que hicieron los lingüistas que es lo que haría cualquier lingüista es con los sonidos nos podemos entender si tienen un sistema basado en sonidos lo más probable es que ese sistema basado en sonidos de comunicación se parezca a nuestro sistema basado en sonidos de comunicación la idea puede o no ser loca pero digamos esta idea también es retomada de Zapir y de muchos otros lingüistas incluyendo de Saussure una de las primeras cosas que se pensó en el lenguaje es que el lenguaje articula que el lenguaje humano estaba basado en la voz tanto Zapir como Saussure también dicen la voz es un accidente o sea la laringe no se la hicieron a usted para que hablara la laringe está puesta ahí para que usted no se ahogue incidentalmente alguien que se está ahogando produjo un sonido y dijo oh carajo puedo comunicar con este sonido que de hecho también es algo muy complejo del lenguaje porque esa interpretación resulta que dentro de los enemigos del darwinismo norteamericano no, no es enemigo pero digamos y no del darwinismo sino de la selección natural como único método de explicación está ¿cuántos colomas existen? ¿cuántos ahorita le muestro una tabla hasta donde yo me acuerdo la combinación de sonidos posibles es finita pero no me acuerdo ahorita cuando ahorita miramos hay una tabla los lingüistas utilizan una tabla que es el alfabeto fonéntico internacional que intenta definir los sonidos posibles creo que nosotros si hablamos el español no somos capaces de reconocer una cantidad enorme de fonemas que una triafricana o un colaco o un japonés inclusive es complicado con las consonantes pero con las vocales y es un gallo a todos digamos esa experiencia la hemos tenido todos o por lo menos los que no hemos tenido buena educación con el inglés el inglés tiene unos sonidos vocálicos que el español no tiene y a uno todo le suena que están diciendo una E o una A con las consonantes ya es pues no sé también puede ser complicado pero es que ya uno se acostumbra más o menos ya a reconocer las consonantes distintas por lo menos le suena algo raro pero con las vocales lo que pasa es que usted efectivamente no las identifica están diciendo una que está en su sistema con gringo es muy complicado reconocerla o reproducirla o también para un oriental dependiendo si es chino o japonés se pueden comer alguna de las dos líquidas la R o la L o aros frito el punto compañeros aquí es que si no si los extraterrestres no hubieran tenido un lenguaje cercano un lenguaje que estuviera basado en las mismas formas de articulación que el lenguaje humano la comunicación con ellos en teoría habría sido imposible entonces ellos tienen un lenguaje de sonido que por fortuna bendito sea Dios estaba 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 mediado por una de las mismas reglas que regula nuestro lenguaje natural también de nuestro lenguaje articulado ya sea con la voz o sea con los gestos y es que nuestros lenguajes son lineales en el tiempo hacemos un signo a la vez la gente la gente a veces cree que la gente que habla lengua de señas puede hacer diez mil cosas al mismo tiempo mentira es que la morfología si puede ser simultánea ellos pueden decir cortar una cinta o cortar un árbol pero en los dos momentos están utilizando un solo símbolo y utilizan uno después del otro no utilizan símbolos simultáneos en el caso de la voz es aún más jodido porque los símbolos no son los símbolos que se utilizan y que son esa base no tienen contenido morfológico al inicio sino que son lo que yo les decía la primera fase de la articulación que es la fase en la que todos los sonidos separados no tienen ningún significado pero eso quiere decir que la única que hay una forma muy fácil de entenderlos y es empezar a entender cómo se combina en el momento en el que ustedes comiencen a detectar reglas de combinación estructuradas ya están a un puntico de ser el lingüista de Atlantis y comenzar a entender el lenguaje completo o sea lo único que ustedes tienen que comenzar a entender que es lo primero que le pasa a uno con una lengua extranjera es que uno comienza a ver cómo se mezclan los sonidos así no entienda nada y cuando uno incluso no sabe un lenguaje uno puede identificar más o menos los lenguajes porque sabe que unos sonidos se combinan de alguna manera y otros sonidos no podemos identificar por ejemplo con palabras inventadas que calapaz no sé si exista ojalá que no puede ser una palabra española o no pero calapatl eso puede ser más bien como una huatla una maricada así las dos palabras son inventadas pero podemos identificar más o menos que los sistemas de sonidos no nos corresponden a las maneras como están mezclados entonces la primera fase para entender un idioma que no se entiende es tratar de entender cómo está la combinatoria de ese primer elemento si nosotros entendemos la combinatoria de ese primer elemento ya casi la tenemos eso que decían las películas de la guerra fría que mientras hablaba al mismo tiempo con las manos de esa otra cosa eso es posible o no es carrete jodido eso también es en una duna no pues si puede hacer eso es sobre coordinación eso es muy rolo a mi no me preocupa el Pogotano es feliz diciendo diciendo sí yo voy yo voy eso se me ocupe yo voy pero es que el que canta y toca un piano o toca una guitarra no está haciendo si es una cuestión de coordinación o sea si uno no lo puede hacer es más bien porque se va a dar para los que somos descoordinados cuando a uno le cae mal el estudiante de tutoría que no sigue escribiendo entonces le habla sí muchachos sí puede ser la misma cosa puede ser pero uno podría perdona casi ya porque también me picó a mí la curiosidad un poco yo podría realmente estar tratando de manejar dos discursos al mismo tiempo es que mi pregunta o sea más que una palabra o una cosa pregúntele a Uribe mano pregúntele a Trump ¿cómo que no? pero me preguntaba por ese lado ¿cómo manejar dos lenguajes? ¿hablar en dos lenguajes al mismo tiempo? mejor dicho hablar con lenguaje de señas pero al mismo tiempo está con palabras diciendo los interpretantes de lenguaje de señas por lo general hacen eso porque el lenguaje de señas no es español signado o sea mientras ellos hacen un movimiento y están repitiendo la palabra con los labios lo que ellos están diciendo con los labios no es lo que están diciendo con las manos porque el lenguaje colombiano de signos no es español signado si la idea si el man es buen traductor o si la nena es buena traductora la idea es que estén transmitiendo la misma idea pero no están diciendo lo mismo ni las palabras están coordinadas o sea si usted no está asimilista si pero aquí no está un transmitimiento mientras hablo entendí el signo si no porque lo único que sé decir en lenguaje de señas es esto y es el único signo que puedo hacer mientras hablo porque ya me enrede ah también sé decir bogotano porque será que bogotá es así en lenguaje de señas colombiano tiene toda la lógica y pasto pasto el punto es que el punto es que esta primera este primer elemento es lo fundamental pueden haber otros lenguajes y otros sistemas de comunicación pero si nosotros nos encontramos con algún ser extraño que es más o menos lo que pasa en Fiasco y en Solaris en Solaris especialmente que uno se encuentra con un planeta sensible pero pues el planeta no tiene lenguaje articulado la única manera de comunicarse con uno es a través de tener de hacerle ver a su esposa mil veces suicidada y pues evidentemente no hubo buena comunicación ahí el planeta no estaba entendiendo la articulación del signo ahí en la guerra fría eso tenía todo el sentido estaba aquí el problema es que ellos estaban muy interesados en el etapo dobé ustedes recordarán el etapo dobé con los ememas estos redondos que dibujan en la película pero yo no los quise utilizar y puse en lugar de esos un Escher porque la idea es mucho más cercana a la de los cuadros de Escher que a los círculos si los círculos funcionaran si los ememas en el cuento funcionaran como funcionan en la película el complique para entenderlos no habría sido complicado porque si ven que ellos lo único que hacen es coger un pedazo de círculo y meterle otro y luego meterle otro y luego meterle otro y dicen otra palabra eso quería decir que esos círculos evidentemente son otro sistema articulado el problema es que en el cuento no es un sistema articulado de esa manera en el sistema el problema es que cada semema es un significado individual y no se va a volver a repetir en la marica existencia ni ninguno de los elementos que hay en ese signo se va a volver a repetir eso es lo interesante porque él nos propone un sistema lingüístico y un sistema de comunicación que está absolutamente distanciado de lo que los humanos podemos entender o sea es un sistema sígnico resulta que una de las técnicas que tienen los lingüistas para identificar si un lenguaje es un lenguaje humano o no es una técnica matemática que se llama la ley de Sif y la ley de Sif lo que hace es estudiar no solamente en lingüística sino en resto de comportamientos naturales humanos ciertas características de las repeticiones entonces la ley de Sif en lingüística dice que el signo más usado de una lengua por lo general va a ser el doble de utilizado que el que le sigue ese va a ser tres veces más utilizado que el que le sigue y comienzan a separarse así entonces cuando ustedes cogen una lengua y cogen por ejemplo las palabras de un libro si ustedes comienzan a medir cuál es la palabra más utilizado en un libro y miden la siguiente se van a dar cuenta que la primera palabra entre la primera palabra y la segunda hay más o menos el doble de espacio que hay entre la segunda y la tercera etcétera 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 la manera más fácil de saber si un lenguaje es una lengua humana o nos están mamando gallo por ejemplo los los carismáticos o los pentecostales cuando hablan en lenguas es que si ustedes se dan cuenta los sonidos que repiten son como y si ustedes se dan cuenta la repetición que ellos están haciendo no obedece a la ley de SID o sea o están utilizando dos sonidos de una manera repetida muy cercana o los están utilizando de una manera repetida muy lejana pero no se está comportando como la ley de SID entonces ustedes habrán escuchado del manuscrito Voynich este libro famoso de los documentales lo que tiene jodido a los lingüistas es que ellos presienten que si es una lengua humana aunque no la entiendan porque si pasan los símbolos por un procesador de ley de SID les da una medida de ley de SID y no solamente dice que es una lengua sino dice que es una lengua natural porque si ustedes por ejemplo cogen el Klingon no pude hacer ese experimento ayer porque se me perdió el código pero si ustedes se bajan de Wikipedia los artículos que están en Klingon y les pasan la ley de SID van a descubrir que el Klingon no cumple la ley de SID van a descubrir que los idiomas de Tolkien no cumplen la ley de SID pero cualquier idioma humano al que ustedes le hagan el experimento cumple con la ley de SID la ley de SID también habla por ejemplo acerca del tamaño de las ciudades la ciudad más grande de un país por lo general es el doble de grande que la que le sigue y esa es el triple de grande de la que le sigue etcétera 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 bueno pero resulta que si nosotros hacemos ese estudio de ley de SID con el con los signos de los ememas no vamos a obtener nada porque cada signo se utiliza solo una vez vamos a obtener una línea recta en uno eso también la ley de SID también está relacionada con el concepto de entropía en información la entropía en información resulta de esa ley de SID de hecho eso es lo que describe los lenguajes naturales tienen una forma característica de entropía si la entropía que es el desorden de los sistemas de información es constante es una línea recta o sea no hay entropía cada elemento corresponde a cada uno de sus componentes esto se puede creo que alguna vez lo habíamos hablado con ustedes también el idioma este de Gulliver que era el idioma ostensivo que cada vez que iban a decir algo tenían que sacar el objeto para decirlo cada objeto corresponde exactamente con un símbolo eso es el etápodo B entonces un idioma de esos para que un humano lo entienda está más jodido que el carajo no hay manera o sea la primera sensación en la novela es que ellos tenían la esperanza de que hubiera algún tipo de irregularidad de este tipo entonces tratemos de ver cuando uno se enfrenta a un idioma desconocido suponiendo que esa especie de etáforos existiera realmente y suponiendo que de verdad usaran ese sistema para comunicarse en el que cada idea completa tiene su signo único ¿cómo siquiera harían para aprender su idioma entre ellos mismos? ahí está el detalle espere que para allá vamos son signos únicos o significantes únicos es decir ellos están sí usted usted tiene toda la razón aquí el hombre me hizo una buena corrección con respecto al signo lingüístico son significantes únicos pueden estar hablando de la muerte de maneras no solo de maneras diversas sino nunca repetir el mismo dibujito para decir la muerte listo perdón carlos entonces cerrando la idea para los que no somos lingüistas significante sería el concepto de la muerte y el signo sería la no 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 aquí está el signo lingüístico de Saussure que es el más fácil de explicar está compuesto por significante que son los sonidos y significado que es el concepto al que está asociado el sonido entonces el significante él tenía toda la razón el significante es el que no es único el significado evidentemente porque si no tendrían era un sistema de significados vastísimos que también pero aquí está el detalle resulta que ustedes habrán visto en la película que había dos maneras de acercarse dos maneras de acercarse a los heptápodos a Odi Costello y eran la manera china y la manera norteamericana en el cuento se le da mucha más preponderancia sobre todo porque fue la parte más importante para descubrir el heptápodo A a la manera china la manera norteamericana está basada desde la lingüística en esta hipótesis se acuerdan que lo primero que ella intenta hacer es no marica lo primero que necesitamos saber es si ellos tienen nombres y verbos igual que nosotros si no tienen nombres y verbos que carajos estamos haciendo aquí no nos vamos a poder comunicar pero ya les dije que a nivel lingüístico eso importaría poco porque hay lenguas humanas en los que ese concepto no es tan claro y sin embargo se puede pero la idea fundamental de ella es uno si estaba haciendo juegos de lenguaje que ya vamos a hablar de eso pero lo segundo es que ella estaba convencida de que los bichitos estos se querían comunicar una rama de la lingüística que se llama pragmática que investiga el uso social el uso práctico del lenguaje por eso se llama pragmática y una de las teorías digamos que más se pasa por alto sobre todo porque cuando la explican la explican como si no fuera un principio sino como si fuera una norma de etiqueta y por qué porque el que la propuso tenía miedo de que el principio no fuera cierto pero desde cierta interpretación el principio que él propuso es lo básico para que exista comunicación de cualquier tipo se llaman las máximas conversacionales de Grice resulta que cuando las exponen se las exponen a uno en la universidad cuando uno las lee inclusive como están propuestas por Grice Man dice para que la comunicación tiene que haber tiene que garantizarse las siguientes cosas primero tiene que garantizarse la máxima cantidad usted nunca va a decir más de lo que tiene que decir para que le entienda entonces si se dan cuenta lo está dando como una orden ¿si? o sea como para que usted se pueda comunicar bien con alguien es como si no fuera para lingüistas sino para comunicadores sociales ¿si? o sea usted para comunicarse bien con alguien nunca debe decir más de lo que necesita decir la ecualidad lo que usted está diciendo tiene que tener que ver con el tema que se está tratando entonces otra vez si usted va a hablar en un noticiero acerca de economía por favor no vaya a hablar de chocolates porque está hablando de economía y bueno pues sí de relevancia lo que usted está diciendo tiene que ser relevante para la conversación pero otra vez todo lo está hablando como órdenes y el de modo lo que usted está diciendo tiene que estar orientado al objetivo comunicativo que usted va a obtener cuando se los expone así efectivamente parece que fueran reglas para tener una buena comunicación pero en realidad lo que son por detrás son una aclaración de cómo funciona la comunicación o sea sin importar que esas reglas no se comporten como órdenes siempre que uno analiza una interacción comunicativa eso ocurre o sea si ustedes están hablando y se pelearon con la novia ustedes le dicen algo a la nena y la nena no les contesta la máxima de cantidad ustedes dirían no hay comunicación la máxima de cantidad se está cumpliendo ella no les está contestando porque quiere interrumpir la comunicación y eso es una forma de comunicación la de cualidad no les dijo nada eso que no les dijo es porque ustedes ya saben en qué la cagaron o si no por lo menos ella presume que ustedes lo saben como presume siempre la de relevancia el silencio de ella en el contexto comunicativo en el que ella lo está haciendo es evidente que contribuye a a este tipo de comunicación y la de modo o sea todas se cumplen siempre que uno analiza un evento comunicativo esos no son órdenes son cosas que se están cumpliendo la única manera de que no se cumplan es que ninguna de las dos partes quiera comunicarse entonces si llegan unos extraterrestres aquí y no tenemos idea de qué lenguaje hablan pero tenemos la idea de que ellos quieren comunicarse con nosotros tenemos que confiar en que están cumpliendo con estas reglas o sea ellos no nos están enviando sonidos por mamar gallo ellos nos están enviando sonidos porque quieren que los interpretemos ellos no nos están los sonidos que nos están enviando deben tener que ver algo con el tema que quieren tratar con nosotros porque si no para qué mierda nos mandan sonidos los sonidos aparte de todo tienen que tener el propósito de armar la comunicación entonces todas esas máximas se cumplen siempre pero la visión más interesante en todas las etapas es la visión para armar el lenguaje digamos eso es como lo básico para entender que nos vamos a comunicar pero una vez ya está establecido eso sobre las máximas las placas que hemos mandado en las ondas al espacio cumplen esos criterios si lo que no cumplen son los otros criterios de los que vamos a hablar pero evidentemente hablando de las placas por ejemplo nuestras placas no cumplirían cantidad porque los latidos del corazón del amor de la esposa de Carl Sagan la de calidad es muy lindo y todo pero ese pedagito sobraba en el disco no 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 es que si usted se da cuenta por eso le digo que siempre lo que está diciendo el disco no es que los latidos del corazón de la esposa de Carl Sagan fueron 73 en el momento en que lanzaron el disco está diciendo queremos comunicar algo ese es el punto o sea lo que querían ahí mandar no eran mensajes acerca de el amor de Carl Sagan y su esposa sino la intención de que se pudieran comunicar porque como se compubó ese disco como para pensar pues está pensado que tal si los extraterrestres están borrachos simplemente no o que tal si los extraterrestres sencillamente no tienen las capacidades no tienen los órganos sensoriales para interpretar el disco de la misma manera no pero yo me ponía los que nos mandan el mensaje a nosotros tú dices que nosotros tenemos que empezar asumiendo que están que no están borrachos o asumiendo que no son bien chistoretes y están jugándonos una broma porque tú dijiste tenemos que asumir que están comunicando en serio pero incluso si estuvieran tomados si estuvieran haciéndonos una broma sería un evento comunicativo porque el disco porque el disco que mandamos fue más un mensaje para el pueblo norteamericano que lo que se mandó era más importante era más importante para recorrer fondos para la NASA que saliera el disco que lo que realmente es el disco pero entonces ahí pero ahí usted mismo lo está diciendo las máximas se están cumpliendo lo que pasa es que algunos asumieron que era para los extraterrestres y en realidad lo que se estaba comunicando era para el pueblo norteamericano pero se están cumpliendo es muy complicado ya que se metieron en estas vainas que quería saltarme ese tema es que se convierte en una incidencia artificial no pero hay otro que otros listos de boya y a los trígonos destruyen como el ay si se insincionó y ahorita no nos tal vez los sonidos que estaban grabados en el disco eran accesorios realmente la información más importante ahí era la ubicación de la cosa la carne pero independientemente de eso y aquí vamos a entrar en el asunto el problema con los discos es que ignoran otras cosas que el man comienza a explorar por ejemplo nosotros nuestro lenguaje es lineal porque tanto nuestra manera de producirlo ya sea con los gestos del cuerpo o con la voz obedece a las restricciones del canal tenemos una sola laringe por donde sale aire ergo podemos decir podemos hacer solamente un sonido a la vez en el sonido podemos cargar mucha más información podemos cargar tono etcétera etcétera pero el sonido es uno solo vez por vez a excepción de que sean cantantes de garganta mongoles que pueden hacer dos sonidos a la vez porque son capaces de utilizar las falsas cuerdas bucales para producir un sonido secundario pero pueden cantar no pueden hablar mientras hacen eso listo lo otro es que nuestros sistemas de percepción también son lineales también son lineales estamos adaptados para escuchar un sonido por beso especialmente si son sonidos lingüísticos podemos escuchar muchas cosas a la vez pero con los sonidos lingüísticos y en general con los sonidos interpretamos el sonido que nos va llegando en el momento lo otro lo otro es que nuestros dos principales sistemas de comunicación están basados en la vista y en la audición el disco que mandamos está basado en la vista y en la audición pero si estos tipos interpretan mensajes electromagnéticos el disco les va a servir para niñanos el ejemplo que ponían y por eso fue muy bonito que él por eso escogió los septápodos y por eso estaba el octápodo aquí es que una de las cosas que tiene la ciencia clara en estos momentos es que uno de los animales más pilos de la tierra son los cefalópodos los pulpos parecen tener unas capacidades de resolución de problemas bastante animadas digamos son capaces de resolver problemas con laberintos de destapar cosas de todo lo que pueden hacer los pajaritos los pulpos los pueden hacer mil veces más rápido mejor aprenden más rápido etcétera 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 no son sociales no son sociales no se no son seres sociales no se van a organizar para derrocarnos pero son parece que uno de los seres más pilos de la tierra pero digamos uno de los ejemplos que ponen para saber cómo es el límite perceptivo altera nuestra percepción de la inteligencia de los animales es que uno de los experimentos que hacen siempre para identificar si un animal es inteligente o no es que identifique su imagen al espejo los pulpos nunca la pasan en algún momento algún veterinario un biólogo muy pilo descubrió que es que el sistema visual de los pulpos ve luz por alisada ellos nunca ven su reflejo en el espejo les podemos hacer el experimento todas las veces que queramos y ellos no se van a identificar porque la imagen que ven en el espejo no es la imagen que nosotros imaginaríamos de nuestro reflejo no es entonces efectivamente ese disco tiene ese problema si los seres que van a recibir el disco no tienen nuestras capacidades sensoriales puede hacer que nos inventemos cualquier sistema de comunicación el punto es que efectivamente la luz cuando la luz está polarizada solamente digamos algún físico ese fotógrafo el fotógrafo es un problema de frecuencias como las llamas que se ponen oscuras no no hay frecuencias es de polarización entonces el caso es que de acuerdo al ángulo de la luz que rebota entonces uno ve unos colores y otras cosas entonces cuando uno en óptica quiere quitarle por ejemplo cuando uno está tomando fotos afuera entonces ya lo sé es que es pura fotografía solo le daban un lente que quitaba el azul porque lo que hacía era uno lo giraba hasta el punto donde la inclinación se llevaba al azul entonces los ojos por lo que comenta acá el compañero porque esto ya es noticia nueva para mí el pulpo nosotros estamos viendo así de frente la luz que rebota y nuestros conitos están para allá y entonces recién para acá supongo yo que los conitos de ellos y los están para el otro lado y entonces la luz que llega del reflejo lo cual debe ser ideal para alguien que vive en el agua porque ve mucho reflejo entonces lo que tienen básicamente es la cosa de antirreflejos de las gafas pero a un nivel pero como consecuencia entonces digamos que ellos se verían como vampiros miran al espejo y no ven nada en el espejo no ven no creo que no vean yo creo que ven ven una cosa distinta porque lo que porque lo que hacen los sistemas polarizantes antipolarizantes antirreflejos es que le muestran a uno y le quitan cosas entonces muy posiblemente lo que no vean sean los brillos y lo que si vean sean los oscuros o al contrario y eso le impide armar la imagen y el problema es que como nosotros no tenemos visión polarizada nos podemos mover y el reflejo no cambia pero entonces no ya vámonos ya vámonos ha sido un gusto pero perdón esto quiere decir que continúa no yo pensé que lo sacaba rápido pero falta resto pero si usted nos da un cuarto de hora le pego la acelerada no Yo si quisiera que esto fuera completo porque va muy bien. Pero porque no hacemos una cosa, porque no hacemos las intervenciones afuera en la cerveza y... Claro, pero esta sea la primera de una de dos. Pero es que no tengo tiempo. El próximo ya la preparó, ya es el... Ya la pide preparar. Sí, preparé anoche. Carlos, Carlos. Sí, Carlos. Carlos, Carlos. 15 minutos, ya la retomamos. No, pues otro día, el siguiente mes, o de semana. El siguiente mes. No, no, no. No, no, no. Pero es que quisiera mirar cositas rápidas, pero si no intervenimos todos y sacamos rápido es que... Él está aquí desde las nueve de la mañana también. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Elomio, no. Elomio, no. Además ya la tiene preparada. Les anuncio que yo soy como en las temporadas de las series de BBC 4. Nos podemos ver con la segunda temporada En dos años Si quieren encontrar Marilí, usted la pidió acá Parejo ¿Listo? ¿Yo he andado? No puedo dentro de ocho Ni dentro de quince en serio La próxima temporada Es el próximo mes ¿Porremos un beso? Sí, sí, por favor Eso está bien Se me hablaba de su beso Es que todo el mundo me emociona No ves que el tema es apasionante